En el Hospital General Santa Bárbara se dio inicio al proceso de captación a los profesionales de las ciencias médicas que deseen aplicar a los estudios de residencia asistencial programada con docente a certificado de especialidad RACSE. Información aportada por el Dr. Víctor Celis, coordinador del área ante la Secretaría de Salud. Hoy invitamos a todos los médicos integrales comunitarios y médicos cirujanos del estado de Zulia a participar a la residencia asistencial programada con docente a especialidad que se está ofertando a partir del 2015. Eso fue unas órdenes emanadas por el Ministerio de Salud ya que a nivel nacional se padecía del personal especialista que se van a formar. Las siguientes especialidades que se están ofertando son medicina interna, ginecología y obstetricia, traumatología, anestesiología y pediatría y puricultura. Como ven son cupos limitados, ya tenemos del 2015 tenemos ya residentes R1 que el año que viene en el 2016 pasan a ser residentes 2 de la especialidad. El médico para optar a la residencia asistencial programada a ser postulado por la dirección del hospital tiene que ser médico cirujano y médico integral comunitario de la tercera corte y que no esté optando a ningún posgrado. Porque como ven este es un posgrado exclusivo, de dedicación a tiempo completo en la institución para su formación. En la primera fase van a recibir las clases o la especialidad con los especialistas de los diferentes servicios que tenemos. En futuros años, cuando tengan que ver con anatomía patológica y otras áreas que requiera el residente para avanzar su especialidad, se van a llevar hacia Maracaibo, tienen que ir hacia Maracaibo para recibir su formación por esas instituciones de salud. La convocatoria es abierta. Los interesados podrán optar a cualquiera de los cargos. Podrán participar médicos cirujanos como médicos integrales comunitarios de cualquiera universidad venezolana. Otro de los requisitos es haber cumplido con el artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Medicina. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Bielis, Veleño.